Estamos observando a la criatura más resistente del planeta, el tardígrado, conocido también como oso de agua. Y una de las preguntas que más me hacen es si es necesario utilizar un microscopio profesional para verlos. Y para ello, compré este pequeño microscopio digital con USB que cuesta 15 dólares. Primero, traemos nuestra granja de tardígrados que es esta pequeña placa de Petri con musgo. Y con la ayuda de una micropipeta, colocamos a nuestro tardígrado sobre el portobjetos. Ahora sí, realizamos la observación con el microscopio digital. ¡Wow! Fue una grata sorpresa poder observar al pequeño tardígrado. Si bien es cierto que el aumento y la resolución no es tan buena, el microscopio digital cumple con su propósito. Y podemos apreciar a estas adorables y resistentes criaturas. Fin